Hola, nos quiero enseñar esta muñeca que se llama Bárbara Minerva, es de la película Wonder Woman 84, es chita, es una muñeca muy bonita, tiene sus botas, tiene unas medias, tiene una cara hermosa, si no se ha golpeado de la cara ninguna como otras villanas que hay, tiene ninguna cicatriz en la frente ni nada, tiene unas botas, voy a abrir un poco la caja para que la puedan ver, y es muy bonita, tiene una chamarra como tipo piel, y una blusa, es de la marca Mattel por si alguien le gusta y la quiere comprar y la puede comprar. Generalmente, compro muchos muñecos, así porque mi casa es algo grande, y bueno, me gusta mucho comprar los muñecos, siempre voy a estar haciendo review de muñecos, porque como yo no vivo en un departamento, tengo mucho espacio para comprar muchas cosas, bueno, bye.